Ni aún, je in baracaya. Sí, esto es hasta simpático si se quiere, ¿no? Es ni aún, je in baracaya. Y el ni aún, cuando juntamos suena al maullido del gato. Ni aún, entonces se le colocó para completar je in baracaya, dice el gato. O sea, el ni aún, je in baracaya. Pero esto significa lo siguiente. Es una expresión de negación ante algo. Ni aún, rotunda. Entonces cuando vos sentís que alguien te quiere convencer de algo, te está manipulando y vos te estás dando cuenta, entonces se le dice ni aún, je in baracaya. Me digas lo que me digas, me digas como me digas, no. Eso es lo que se quiere expresar con esta frase. Y bueno, eso es aramí. Genial, conciso. Ni aún, je in baracaya. Claro, conciso. Así mismo. Pero es muy simpático. Eso del ni aún, parece el maullido de un gato realmente. Ni aún, je in baracaya. Es muy lindo. Es el ingenio del paraguayo, aramí. Notable. Es increíble. Es como utiliza la psicología. Sí. Y las palabras para... Totalmente, sí. Bueno. Tonten. 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 Tonten.